Método ORF Aplicación para facilitar el aprendizaje del sangueo de Cata, Estado Aragua, Venezuela Para ORF, la mejor enseñanza musical es aquella en la que el niño participa, interpreta y crea. Elabora su concepto basándose en la integración del lenguaje verbal, la música y la danza, tratando de llevar a la práctica la idea de la obra de arte total en la educación musical, en donde el ritmo es la fuerza vital. Para llevar a cabo esta metodología, se utilizan como recursos las posibilidades sonoras del propio cuerpo y los instrumentos de percusión de sonidos determinados e indeterminados. ORF elige desarrollar la musicalidad de sus alumnos a través de conjuntos de percusión, creando incluso un repertorio instrumental para tal fin. Anexa a su método recursos como el do móvil, el abordaje lingüístico del ritmo y la improvisación. En su método, toma partido por los juegos corporales y lingüísticos, asociados a la oralidad musical, utilizando la prosodia, recitados, nombres, pregones, serie de palabras y rimas. En este video, demostraremos cómo podemos tomar elementos de la metodología de ORF para facilitar el aprendizaje de la percusión afro-venezolana. Toca que toca que toca otra vez Toca que toca que toca otra vez Toco otra vez Toco otra vez Toco otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!